En séptima también se ponían al día el Granate y el Matador en la cancha auxiliar de Lanús. Un Lanús que tomaría ventaja. Recordemos, en las fechas más tarde el Granate daría la vuelta. El que la empuja dentro del área es Joel Martínez. Para un equipo que venía de una racha de cuatro victorias al hilo contando los triunfos ante Boca y ante River, ni más ni menos. Tigre venía de perder con unión y Vélez. En el complemento lo daría vuelta de manera sorpresiva el Matador porque tras esta habilitación Fabián Barizano, así definía por arriba. La victoria finalizaría en sextos. La tabla de posiciones de esta Copa Campeonato a siete de grana. El 2 a 1 llegaría en esta jugada. Tras el centro al área se le escapó al arquero y Agustín Flores también la clavó por arriba. Y así entonces sería sorpresata. En la zona sur del Gran Buenos Aires, Lanús perdía ante Tigre.